La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Israelitas, escúchenme Jesús en Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen conforme al plan previsto y sancionado por Dios Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte la retuviera bajo su dominio en efecto, David dice, refiriéndose a él yo veía constantemente al Señor delante de mí puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa por eso también mi cuerpo vivirá en esperanza porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad el patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética habló de la resurrección de Cristo el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción pues bien a este Jesús Dios lo resucitó y de él y a todos nosotros somos testigos llevado a los cielos por el poder de Dios recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo palabra de Dios salmo responsorial protege, Señor, a los que esperamos en ti aleluya a los que esperamos en ti aleluya protégeme, Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi Dios el Señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos protégeme, Señor, a los que esperamos en ti aleluya bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré protégeme, Señor, a los que esperamos en ti aleluya por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción protege, Señor, a los que esperamos en ti aleluya enséñame el camino de la vida saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti protege, Señor, a los que esperamos en ti aleluya aleluya, aleluya este es el día del triunfo del Señor día de júbilo y de gozo aleluya aleluya el Señor esté con ustedes con su espíritu proclamación del santo evangelio según San Mateo gloria al Señor después de escuchar las palabras del ángel las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó ellas se le acercaron le abrazaron los pies y lo adoraron entonces les dijo Jesús no tengan miedo vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea allá me verán mientras las mujeres iban de camino algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido esos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones digan durante la noche estando nosotros dormidos llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo y si esto llega a oídos del gobernador nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy palabra del señor queridos hermanos hoy el evangelio de san mateo nos invita a reflexionar en algunas actitudes de aquellas mujeres que fueron al sepulcro y ya no encontraron a jesús primero nos dice el evangelio que ellas experimentaron por un lado el miedo y por otro lado la alegría es normal el miedo pues a correr la misma suerte de jesús a terminar en la cruz a ser apresadas en fin había miedo pero a la vez la alegría porque bueno al no encontrar a jesús en la tumba ellas enseguida pensaron que bueno podía ser que alguien lo robó como más adelante nos cuenta el evangelio pero también que ha resucitado y es en esas circunstancias entonces cuando jesús sale a su paso al encuentro y la saluda y ellas que hacen se acercan se abrazan a los pies y lo adoran y ahí vienen todas estas palabras de jesús no teman no teman no tengan miedo entonces los libera de aquel miedo que tenían de aquel temor profundo que experimentaron en su corazón e inmediatamente les da una misión que vayan a decir a sus hermanos que se dirijan a galilea y que allá me verán esa es la misión que jesús encomienda entonces a aquellas mujeres que fueron al sepulcro de esta manera podríamos decir las transforma en testigos y en testigos cualificados testigos que pueden decir la verdad hablar con toda certeza con toda seguridad y es que aquellas mujeres le acompañaron a jesús durante su vida fueron discípulas de jesús más de una vez escucharon predicar vieron como jesús curaba tantos enfermos como resucitaba a los muertos expulsaba a los demonios entonces ellas estaban siempre presentes le conocían a jesús sabían quien era luego hay algo maravilloso algo extraordinario que los evangelios nos cuentan son las mujeres las que estuvieron junto a la cruz de jesús en los momentos más difíciles cuando cristo fue abandonado por unos discípulos por sus discípulos fue traicionado por otros negado por otros pues ellas estaban ahí junto a la cruz maría maría magdalena maría la de clofaz son esas mujeres las que estuvieron junto a jesús en la cruz y luego cuando muere también están junto a la tumba de tal manera que ellas sabían perfectamente donde lo habían enterrado a jesús y por eso van en la madrugada a salir el sol el primer día de la semana a la tumba con esa idea de embalsamar el cuerpo y es ahí cuando entonces pues ya no está jesús no está entonces miran el sepulcro vacío y ahora se encuentran con jesús resucitado les habla imagínense que testigos entonces yo creo que aquí podemos ir descubriendo también con mucha claridad cuál es la misión yo diría en general de la mujer dentro de la iglesia comunicar anunciar a cristo resucitado qué misión tan grande tan maravillosa tan extraordinaria lógicamente que para ello primero tienen que estar cerca de jesús ser sus discípulas compartir su vida por eso que hablamos tanto ahora de esos dos conceptos discípulos misioneros discípulos misioneros para ser misioneros hay que ser discípulos por eso que las mujeres eran estas grandes discípulas también de jesús y bueno la misión entonces de decir a los hermanos que vayan a galilea que allá lo verán y por qué a galilea porque en galilea jesús ahí vivió no nos olvidemos que nazaret está dentro de galilea y en galilea en esa región es cuando jesús comenzó a predicar ahí sanó a los enfermos es en galilea donde jesús llamó a sus discípulos a que los siguieran entonces galilea aquella tierra de los gentiles es una tierra llena de recuerdos llena de historias llena yo diría pues de esa gracia inmensa y por eso para encontrar a jesús tienen que volver allá de tal forma que jesús resucitado no es un fantasma como se dirá más adelante es alguien de carne y hueso alguien que vivió en galilea alguien que fue crucificado alguien que murió y que ahora resucita y que está presente esa es la misión queridos hermanos que jesús les encomienda a aquellas mujeres y la galilea como digo pues deja de ser un lugar geográfico para nosotros y se transforma también en una galilea de encuentro de experiencia por eso de una manera simbólica metafórica podemos hablar de nuestras pequeñas o grandes galileas donde experimentamos al señor donde pudimos vivir intensamente su amor su misericordia su ternura su bondad esas son las pequeñas galileas a donde tenemos que volver el papa francisco tiene una expresión muy linda dice hay que volver al primer amor es ir al primer encuentro con el señor cuando descubrimos y experimentamos de nuestro corazón ese amor inmenso gratuito queridos hermanos que el señor aleje de nuestro corazón aquellos miedos como lo hizo con esas mujeres y que jesús resucitado también nos encomienda esa misión de anunciar a los demás que él está vivo él está con nosotros por eso siempre al final de la eucaristía decimos aleluya aleluya cristo resucitado que el señor nos acompañe siempre y ahora les invito a orar vamos a dirigirnos al padre sabiendo que cristo resucitado es el que nos acompaña es el que nos inspira lo que tenemos que pedir y como pedir todo eso te pedimos padre en nombre de jesús quien vive contigo por los siglos de los siglos amén llevemos al señor el vino y el pan llevemos al altar la fe y el trigal el señor nos dará él nos dará su amistad el señor nos dará él nos dará su amistad oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso recibe señor en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo alcance de la eterna bienaventuranza por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre el señor en este tiempo en que cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque eres el verdadero cordero que quiso el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso junto con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo con mis hermanos Iván Giovanni y Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad ten misericordia de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen la Madre de Dios San José su Esposo y todos los que murieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos dispuestos a anunciar a Cristo resucitado digamos Padre Nuestro Estás en el cielo santificado será tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el voluntario de la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos no nos dejes caer en la fundación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente la paz oh cordero que del mundo limpias toda iniquidad ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz oh cordero que del mundo limpias toda iniquidad en piedad de nuestras almas y concédenos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a este banquete señor no soy digno de que entres de mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme si yo no tengo amor yo nada yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada yo nada yo nada soy señor oremos oremos te pedimos señor que la gracia del misterio pascual llene totalmente nuestro espíritu para que hagas dignos de tus dones a quienes concediste entrar en el camino de la salvación eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en el nombre del señor pueden ir en paz Dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cristo ha resucitado aleluya aleluya antes cuando no escuchaba tu voz yo no sabía ni comprendía que era mal ahora al conocerte comprendí que tu maría estabas aquí ahora comprendo que me amas y nunca me olvidas me muestras la senda cuando estoy perdida por otros caminos que alejo de ti Dios que me guía en mis noches y alumbra mis pasos callados de acero que apoyo mi brazo y solo contigo recombro míos antes de acero abone de acero de acero atl sus ch separates de acero l Shanghai os